Todo parecía indicar que el Huáscar y la Unión lograrían escabullirse una vez más. Sin embargo, a las 7 y 15 de la mañana la situación cambió radicalmente. Desde lo alto del Huáscar, otros tres sumos fueron avistados en dirección noroeste. Toda la escuadra chilena confluía en Punta Angamos para darle caza al Huáscar. El buque sin posibilidades de maniobrar y diezmada su tripulación, Gares hundió la orden de abrir las válvulas de fondo para hundir el buque. Cuando el agua comenzaba a ingresar, las tropas chilenas lograron abordar el Huáscar y dominar a su tripulación exhausta, a quienes obligaron a detener el hundimiento. Hasta ahorita en la Guerra del Pacífico podríamos decir, después de haber capturado a la mole peruana, haber en este caso dado de baja grau, parece que por lo pronto a nivel marítimo Chile se hizo con la victoria. Hola, hola. ¿Se oigan bien? Ya se entro. Y así reaccionamos. Hola, hola. Y antes de comenzar el video, quiero invitarte a que te suscribas, actives la campanita de notificación para que YouTube te avise cada vez que nosotros subamos un nuevo video. También te invito a que nos vayas a seguir por Instagram porque puedes hablar con nosotros y mandar la recomendación más directa. Así que bueno, vamos por el video. Hola, hola. Bienvenidos a un nuevo video. Tres episodios hemos visto hasta la vez de lo que ha ocurrido en el conflicto entre Chile versus Bolivia versus Perú. El día de hoy se vino el cuarto. Después de tantos comentarios abajo, sigan reaccionando, sigan viendo, sigan viendo esta saga. Y en esta ocasión se viene el combate de Ángamos. Y recuerden que los créditos respectivos para el creador del video, Alfredo Pinillos, van a estar en la parte de abajo de la descripción. Así que ahora sí vamos a ver qué pasó aquí. Septiembre de 1879. Han pasado cinco meses desde el inicio de la Guerra del Pacífico, que enfrenta a Chile contra las naciones aliadas de Perú y Bolivia. A pesar de que la lucha es desigual y que la escuadra chilena duplica en tamaño y armamento a los buques peruanos, el enfrentamiento en el mar se ha prolongado más de lo que Chile puede tolerar. Las hazañas del monitor Huáscar y las proezas de su comandante, el contralmirante Miguel Grau, han logrado hasta el momento una victoria peruana en el combate de Iquique. Mientras que las incursiones en los puertos y cargamentos chilenos y la posterior captura del transporte RIMAC generaron una crisis política en Chile que decantó en la renuncia de parte del gabinete ministerial y del contralmirante Juan Williams Rebolledo, jefe de la escuadra chilena. El alto manto chileno necesitaba salir del estancamiento en el que se encontraba y que estaba agotando la economía del país, pero era plenamente consciente de que cualquier operación de desembarco de tropas expondría los transportes al ataque del Huáscar. Mientras que un avance por tierra, a través del desierto de Atacama, expondría el ejército a un desgaste extremo. Para cambiar la dirección de la guerra, se decidió poner al mando al almirante Galvarino Riveros. Su principal objetivo era claro, detener al Huáscar. El plan que debía ser ejecutado por Galvarino Riveros consistía en dividir la escuadra chilena en dos divisiones de combate, compuestas de tres buques cada una, un blindado y dos buques de apoyo. Riveros quedaría al mando de la fragata blindada Blanco Encalada, acompañado de la cañonera Covadonga y del transporte Matías Cousiño. Mientras que el comandante Juan José La Torre sería asignado al blindado Cochran, y bajo sus órdenes quedarían la corbeta O'Higgins y el carguero artillado Loa. A ver, es que hasta aquí el Huáscar es una blindada, ¿no? Sí. Y la verdad que ha sido un monstruo. Un monstruo, de verdad, un monstruo marino. Pero se ha enfrentado como a cañoneras, a transportes artillados, a cosas así, ¿verdad? Porque la Covadonga ya hace rato está que pelea, ¿no? Pero en cambio no lo he visto todavía, o sea, no sé si de pronto se nos ha pasado por alto y tal vez si se ha enfrentado a un blindado. No lo sé. Pero yo casi siempre lo he visto que ha estado así con puros como la cañonera. Como la Covadonga. Y cuando se ve incluso en las imágenes se ve que es este blindado, una mole. Sí. Y puede tranquilamente, como él dice, darle con el espuelón, dice él, ¿no? O sea, un espuelazo, un espuelazo, no sé cómo se llama eso. Pero... La parte delante le da. Ajá, exactamente. Entonces le da y pues lo termina lastimando, pero brutal, ¿no? Entonces, pero no sé, como ahorita sí van a salir dos blindados, entonces vamos a ver qué pasa. La escuadra se desplegaría en el Pacífico para formar una pinza. La división al mando del Cochran patrullaría las costas a la altura de Punta Angamos, mientras que la división al mando del Blanco Encalada navegaría hacia el sur, con la misión de detectar, perseguir y empujar al Huáscar en dirección norte, donde lo obligarían a trabar combate. Así mismo, para intentar anular la velocidad del Huáscar, los dos blindados fueron reparados y sus cañones equipados con munición tipo Palliser, especialmente diseñada para perforar una coraza. Completados los preparativos, la escuadra chilena zarpó para cumplir con sus órdenes. A finales de septiembre, el Huáscar y la Unión habían zarpado del puerto del Callao, rumbo a Arica, escoltando al recientemente capturado Vapor Rimac, que ahora transportaba cargamento necesario para el esfuerzo bélico peruano. Al llegar al puerto, el contralmirante Miguel Grau recibió sus siguientes órdenes de parte del presidente del Perú y supremo director de guerra, Mariano Ignacio Prado. El Huáscar, la Unión y el Rimac debían navegar al sur, hacia Pizagua, para desembarcar oficiales y cargamento del ejército boliviano. Luego de lo cual, debían emprender rumbo a Equique, donde el Rimac desembarcaría una división del ejército peruano. En este punto, el grupo se separaría. El transporte de Rimac retornaría a Arica, mientras que el Huáscar y la Unión iniciarían su cuarta expedición en aguas chilenas, en busca de nuevos blancos de oportunidad. El contralmirante Grau era plenamente consciente de los múltiples desperfectos de sus naves y de las grandes carencias de su tripulación, por lo que solicitó al presidente Prado la autorización para regresar al puerto del Callao para efectuar las tan postergadas reparaciones. Sin embargo, Prado insistió en su plan, asegurándole que esta nueva expedición no comprometería a ambos barcos por más de 15 días. Impartidas las órdenes, el monitor Huáscar, al mando del contralmirante Miguel Grau, y la corbeta Unión, al mando del capitán Aurelio García y García, zarparon de Equique rumbo al sur el 1 de octubre, pasando por diferentes puertos y bahías del litoral chileno, y apresando en su camino a la goleta Coquimbo, que navegaba de manera irregular con bandera inglesa. El Huáscar y la Unión continuaron adentrándose en aguas enemigas hasta la caleta de Tongoy, a 300 kilómetros de Valparaíso, en donde interceptaron reportes sobre el reciente zarpe de los buques chilenos. El contralmirante Grau decidió que era muy arriesgado continuar adentrándose en aguas enemigas, por lo que el 5 de octubre dispuso iniciar el regreso hacia el puerto de Antofagasta, de donde había recibido noticias de la posible presencia de un convoy al que podían intentar interceptar. El camino de regreso de la división peruana fue lento debido a una serie de problemas en la máquina del Huáscar. El poco mantenimiento, sumado a la insuficiente y mala calidad del carbón suministrado, obligaron al buque peruano a detenerse en dos oportunidades para efectuar algunas reparaciones y transbordar carbón desde la Unión. Finalmente, a la una de la mañana del 8 de octubre, los barcos peruanos arribaron a Antofagasta. El Huáscar se adentró en el puerto en misión de reconocimiento, pero no logró divisar naves chilenas, por lo que procedió a regruparse con la Unión, que lo esperaba en la boca del puerto. La división peruana decidió retomar su camino de regreso, hasta que a las 3 y 15 de la mañana fueron divisados tres sumos acercándose en dirección norte, Grabo avanzó hacia ellos lentamente con la intención de reconocerlos. Pero al advertir de que se trataba del Blanco Encalada, cambió rápidamente su rumbo en dirección sur, tratando de ganar distancia y confiado de poder valerse de la velocidad superior de sus barcos para poder escapar. Cuando la distancia entre ambos grupos fue suficiente, el contralmirante ordenó virar hacia el noroeste, para retomar su camino hacia la seguridad de los puertos peruanos. La maniobra funcionó, y poco a poco los barcos peruanos fueron alejándose de sus perseguidores. Todo parecía indicar que el Huáscar y la Unión lograrían escabullirse una vez más. Sin embargo, a las 7 y 15 de la mañana, la situación cambió radicalmente. Desde lo alto del Huáscar, otros tres sumos fueron avistados en dirección noroeste. Se trataba del Cochran, el O'Higgins y el Oa, que se apresuraban a aportarles la retirada. El almirante Grau había caído en la trampa atendida por Galvarino Riveros. Toda la escuadra chilena confluía en puntangamos para darle caza al Huáscar. Grau dispuso el andar a toda máquina de sus naves, con la intención de escabullirse de la segunda división de buques chilenos. Pero pronto cayó en cuenta que en sus condiciones actuales, el Huáscar no sería capaz de evadir el bloqueo. El Perú no podía permitirse perder a sus dos mejores navíos. Así que el contraalmirante le ordenó al capitán Aurelio García y García emprender el escape. El Huáscar cubriría su retirada. La Unión intercambió posiciones con el Huáscar. Y gracias a su velocidad superior y mejor estado, pronto pudo abrirse paso y rebasar el bloqueo. Al percatarse de la maniobra peruana, Juan José Latorre, comandante del Cochran y de la segunda división chilena, ordenó a los Higgins y a Loa perseguir a la Unión. Ah, no quieren dejar escapar a ninguno. La separación de la segunda división chilena le brindó a Grau la oportunidad de enfrentarse únicamente con el Cochran. El contraalmirante peruano sabía que el Huáscar solo podría causarle daño al Cochran en puntos muy específicos, pero si obligaba al blindado chileno a abrir fuego de respuesta, esto ralentizaría su marcha y le abriría una estrecha ventana de oportunidad para intentar maniobrar y escabullirse de la emboscada. Guau, esto está... Me da como ansiedad, que no hay que moverle así las piecitas. Huáscar tomó la iniciativa y abrió fuego contra el Cochran, con una puntería certera pero inefectiva. Hay un blindado también. Los 136 kilos no lograban perforar el grueso blindaje de 9 pulgadas del Cochran. El almirante La Torre no respondió al fuego inmediatamente, sino que esperó acortar la distancia con el buque peruano, hasta que encontrándose cerca del Huáscar, dio finalmente la orden de disparo. El primero de los proyectiles penetró en la torreta giratoria del Huáscar, inutilizando uno de sus dos cañones y dando muerte a la mayoría de su dotación, mientras que el segundo proyectil penetró en la línea de flotación, afectando las cadenas de dirección del timón y dejando al barco sin gobierno y con rumbo errático durante unos momentos, permitiendo al blanco encalada y a la covadonga acortar distancia para unirse al combate. Grau intentó restituir el control sobre el barco, hasta que a los 20 minutos de iniciado el combate, un nuevo proyectil del Cochran impactó contra la torre de mando del Huáscar, perforándola y haciéndola estallar por completo. Matando instantáneamente al contraalmirante Miguel Grau y al teniente primero Diego Ferré, su ayudante. Sobreponiéndose a la pérdida, el capitán Elías Aguirre asumió la dirección del Huáscar. Aguirre logró restablecer el gobierno del buque, pero viéndose rodeado, decidió ensayar un último recurso e intentar espolonear al blanco encalada, que acababa de unirse al combate. El almirante Riveros vio como el Huáscar iniciaba rumbo de colisión contra su buque e inició maniobras para eludirlo, logrando liberarse de la embestida, pero obligando a su vez al Cochran a realizar una maniobra evasiva para evitar el impacto entre los buques chilenos. El intento fallido de colisión dejó al Huáscar expuesto a una nueva salva de fuego enemigo, en la que ahora son dos. Asumiendo el mando, el teniente Pedro Gareso. Finalmente... ¡Wow! Un montón de bajas, ¿no? En un rato, todo es el almirante, el contralmirante, el que le seguía y todo lo demás. Podríamos decir, calificar como exitoso el plan de Chile, ¿no? Porque, claro, aparentemente se escapan los blindados peruanos y los demás, pero ya viéndolo bien, los demás han hecho un plan como que muy bueno, porque los resultados son impresionantes. O sea, le están dando de baja de cuenta al que hizo pedazos un montón de los chilenos y terminó hasta con la vida de Pratt. Finalmente, tras una hora y diez minutos de combate, con la artillería ya inutilizada, el buque sin posibilidades de maniobrar y diezmada su tripulación, Gareso hundió la orden de abrir las válvulas de fondo para hundir el buque. ¡Ah! Sin embargo, cuando el agua comenzaba a ingresar, las tropas chilenas lograron abordar el Huáscar y dominar a su tripulación exhausta. A quienes obligaron detener el hundimiento. ¡Guau! De los 200 hombres que comprendían la dotación del monitor Huáscar, 35 resultarían muertos y 165 serían hechos prisioneros, muchos de ellos heridos de gravedad. El Huáscar, gravemente dañado, sería remolcado a Valparaíso, donde sería recibido por una población chilena extasiada por la noticia de la victoria alcanzada. Eventualmente, el Huáscar sería reparado e integrado a la escuadra chilena. El combate de Andamos marcaría el fin de la campaña naval de la Guerra del Pacífico. Con el dominio indiscutible en el mar del escuadra al mando de la ahora contralmirante Galvarino Riveros, Chile podría transitar con total libertad por aguas peruanas, bloqueando puertos, interrumpiendo el comercio y sobre todo apoyando el movimiento, logística y desembarco de las fuerzas terrestres chilenas. Lo que marcaría el inicio de la siguiente fase de la guerra, una mucho más cruenta y penosa. Sin embargo, el resto de la escuadra peruana seguiría jugando un rol importante en la defensa de su territorio. La excelente velocidad de la unión le permitiría evadir en varias oportunidades a los buques chilenos y romper el bloqueo impuesto a los puertos peruanos para ir en auxilio de las tropas aliadas. Mientras que el resto de los barcos peruanos, sobrepasados incapacidades por los buques enemigos, servirían de baterías flotantes y apoyarían en la defensa de los principales puertos peruanos. Ah, ya. Sin duda, el Perú había perdido a su mejor navío y al más distinguido de sus comandantes. Pero el ejemplo de integridad y honor dejado por Miguel Grau Seminario trascendería hasta nuestros tiempos para recordarnos de que sin importar qué tan adversa o difícil pueda ser la situación a la que nos enfrentemos, siempre podremos decidir conservar nuestra humanidad y valores. Claro. Muchas gracias por ver nuestro... Perdón, 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 perdón. ...por ver nuestro primer video dedicado a la Guerra del Pacífico. Este episodio rinde homenaje a todos los marineros que combatieron y perecieron aquel 8 de octubre de 1879 en el ejercicio de su deber y en la defensa de su patria. Guau, señores, impresionante. La verdad es que a mí me encantan estos videos. Claro, y cada vez nos da como como más... Sí, ajá. De ver más que pasen. Exactamente. La historia como no te la habían contado. Señores, es vacansísimo. Sí, o sea, a mí me gusta este tipo de homenaje que acaba de hacer, ¿no? Porque finalmente el capitán o general vendría a ser Krau, ¿no? Héroe del Perú. Pues él estaba haciendo lo que tenía que hacer. Como sea, como un soldado más defendiendo su país estaba haciendo lo que tenía que hacer. Y lo que hizo fue excelente. O sea, hizo lo que tenía que hacer para defender a su país. De ahí para allá viene lo que nosotros decíamos en ciertos videos en donde los conflictos se dan por el presidente. El presidente Bolivia quiso empezar a subir los impuestos como loco. Sin respetar los tratados que habían habido entre Chile y Perú. por el problema de ese presidente que ese presidente yo no sé qué le pasó porque en vez de tratar de abolir el contrato de llegar a un acuerdo o alguna cosa no, ahí van los impuestos y ustedes pagan porque pagan porque esto es de Bolivia. Entonces, ¿qué pasa? Que por culpa de ese presidente empezó a armarse todito el relajo luego ese presidente se unió con el otro presidente de Perú para tratar entre los dos presidentes caerle al Perú al presidente de Chile. Ahora, estos presidentes ¿en cuántos de estas corbetas? ¿en cuántos de estas cañoneras? ¿en cuántos de estos blindados se embarcaron? En ninguno, pues. ¿Dejaron a quiénes? A Miguel Grau Arturo Prat a los demás los dejaron en el relajo los embarraron y los pusieron a aquellos que defiendan sus países. Por último, el presidente de Bolivia que arrancó el relajo se retiró dejó a Bolivia yo no me voy a hacer lío o sea, ¿qué vamos a estar metiendo por gusto ahí? Allá que se vaya a Perú allá que se enrede ¿y qué pasa? De más de 200 personas más de 13 ¿verdad? Y la mayoría de esos otros que quedaron estaban heridos ¿no? Heridos de gravedad Exacto, fuera de eso. O sea, imagínate, ¿cuántos años habrá tenido el Huáscar? Como para que estando ahí arriba Miguel Grau decida ¿sabes qué? Vamos a quitarle todo lo que tenemos y mandémoslo, hundámoslo, perdámoslo. Él no fue, fue el otro el que quedó a cargo ¿no? Porque primero acabaron con uno luego el tercero Exacto, bueno, finalmente yo creo que tal vez esas son como que las órdenes del navío ¿no? O sea, si ya llega un momento en que tú no puedes hacer nada por más que salte la banderita blanca porque él hizo todo lo mandamente posible él esquivó, él le dijo a la tripulación que tenían que hacer y trataron de darle a toda marcha, le ordenó al otro para que se escape, o sea, hizo todo lo que estaba a su alcance todo lo que él creyó que podía hacer y sin embargo falló el uno y bueno, ahora queda el otro pero el otro también sigue quedando con la misma orden luego viene el otro y también queda con la misma orden y luego queda el último de ellos que está al frente y finalmente ¿qué tiene que hacer? Lo mismo que hubiera hecho Grau en su lugar ¿sabes qué? Undan el Huáscar eso es lo que tenemos que hacer entonces Chile sí fue muy astuto porque finalmente ese era el Cuco ese era el Goliath ese era el monstruo o la Mole de acero que había tirado abajo algunos chilenos incluso que había secuestrado algunos para utilizarlos para que puedan llevar más cosas más tripulantes y todo eso entonces creo que el Huáscar vendría a ser como un premio no hablamos aquí justamente como de un robo de parte de Chile porque este tipo de cosas eran las que Perú había hecho antes con las embarcaciones de Chile entonces yo no sé qué irá a ocurrir de aquí para acá la verdad porque el hecho de que Alfredo Pinillo diga de aquí para allá se vienen unos enfrentamientos mucho más crueles estamos hablando de que lo que estamos viendo tal vez no es nada comparado nada comparado con lo que está por venir ahora yo no festejo yo no celebro yo no digo wow qué chévere y todo porque vuelvo y repito lo hemos dicho un montón de veces nosotros sabemos que aquí la gente simplemente se está preparando para defender su país y en realidad a veces son los líderes los que mandan hacer relajo a las demás personas y qué pasa acaba Miguel Grau en esto lastimosamente él hace todo lo que puede Arturo Prat hizo todo lo que podía y los demás hicieron y pues cada uno ya cuando iban que tocó otro reemplace si pierden ellos reemplazaban el otro si viene él reemplace el otro y los presidentes ¿por qué no reemplazan los presidentes? ¿por qué no cambian a los presidentes? mejor ese presidente Perú Noval ese presidente Bolivia Noval y el presidente de Chile bueno está tratando de hacer lo que puede pero parece que no está tomando decisiones también lo vamos a sacar y ahora sí vamos a tratar de arreglar esta situación porque no es justo que vayamos en esto no vayan defiendan el país vean lo que hacen y todo el mundo vean lo que hacen y ellos ¿dónde están? sentados en el escritorio desayunando a su hora almorzando a su hora merendando a su hora durmiendo normal mientras ellos durante la madrugada tienen que ir a cuidar el país y todo y corriendo riesgo de todo lo que pasa entonces señores hasta ahorita en la guerra del pacífico podríamos decir después de haber capturado a la mole peruana de haber hecho todas estas maniobras y de haber ganado o haber en este caso dado de baja grau parece que por lo pronto a nivel marítimo Chile se hizo con la victoria porque después de todas las cosas que pasaron ya Chile empezó a tomar puntos importantes ya como que fue más estratégico y logístico para poder pues ya se dio cuenta quién era la mole si ya capturó todo ya tiene controlado todo ahora vamos a ver qué pasa a nivel terrestre porque esto también juega un papel muy importante bien dijeron que estaban planeando ciertas cosas hasta ahorita el último plan que logró tener Chile aquí después de más de 5 meses dice ¿no? después de más de 5 meses ahora vamos a ver qué pasa a nivel pues recuerden que apenas vamos por el episodio 4 si no estos son más de 12, 16 episodios creo o sea que todavía estamos ni a la mitad todavía no llegamos ni a la mitad no estamos ni en el 30% exacto y todavía faltan muchísimos otros que nos han recomendado pero esos iremos viendo poco a poco si ustedes se quedaron hasta este momento como ven Nicky me está acompañando ahora sí ya no estoy solo si ustedes se quedaron hasta este momento dejen en la parte de abajo de la caja de comentarios nosotros si nos quedamos hasta el final queremos siguiente parte para así saber que ustedes si ven todo el video incluso si quedan hasta nuestra opinión señores porque hay personas que a veces ven el video hasta donde termine luego a uno no le paran bolas como es posible pues señores si se supone que es una reacción si o no tiene que escuchar lo que uno dice quizás no seamos los peritos en el asunto los más expertos pero aunque sea algo decimos señores escuchen entonces no tengo más que decir que invitarles agradecerles por el apoyo invitarles a que se suscriban a nuestras más cuentas en las otras redes sociales si nos quieren recomendar más videos ya saben cómo pueden hacerlo en la descripción de nuestro video van a encontrar que redes sociales no más Niki Facebook e Instagram ustedes le dan click a cualquiera de los links y los voy a llevar directamente a la red que ustedes se fijan allá podrán mandar la recomendación muchísimo más directa también podrán compartir unas fotos y videos y si nos dan permiso nosotros los subimos exacto señores así que no habiendo no teniendo más que decir que agradecerles por todo el apoyo no olviden antes de irse por favor el comentario manito arriba suscríbanse para que no se pierdan los próximos videos y váyanos a seguir por Instagram ahora sí habiendo dicho todo eso y sin más que decir lo que con nosotros será hasta un próximo video hola hola soy Gabriel y acento y así reaccionamos y así reaccionamos y así reaccionamos